...cacerías, son joyerías, gasolineras y caseras. ¿Aquí a la zona sur cuántos requerimientos se han enviado? Tengo un informe de que se enviaron alrededor de 300 requerimientos a la zona sur. Y fue de manera aleatoria, no fue un seguimiento específico. Simplemente se hizo una selección al azar y se hicieron los envíos de estos requerimientos. ¿Cuántos? 300. ¿Qué hacían? Se les dio un lapso de 48 horas para contestar. Y bueno, pues aquel establecimiento, si alguien no está viendo, que no ha contestado, pues el hecho de no contestar implica ya una sanción administrativa de 24.000 pesos. Y de 9.000 pesos por cada día que pase, que no envíen información. Entonces, pues, les llegó. Es importante que informen a la verdad.